Dios les bendiga, estas son mis hermosas bendiciones, si estás pasando por mi canal y te agrada lo que estás viendo, suscríbete a mi canal y será más que bienvenida y te recibo con los brazos abiertos, Dios les bendiga a mis participantes, ustedes son muy importantes para mí, le aprecio mucho, aprecio mucho sus comentarios, sus dedos arriba, aquí estoy con esta palabra del Señor, del estudio de su palabra, bautismo del Espíritu Santo, eso estaremos hablando hoy, estaré leyendo en, gloria sea al Señor en Hechos 2, 38 y 39, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El bautismo del Espíritu Santo, como ocurrió en Pentecostés y en otros lugares, son siguientes, en el libro de los Hechos, le estaré poniendo en cada descripción las escrituras para que ustedes lo estudien en su tiempo de estudiar su palabra, en las demás escrituras. En una experiencia definida que sigue después de la experiencia de la salvación y la santificación, o que puede ir acompañado de las mismas hasta de manera simultánea. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿Por qué está con vosotros? Y será en vosotros, en Juan 14, 17. Esta morada es una experiencia definida e instantánea, descrita en las escrituras por la palabra bautismo, y es acompañada de la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablen. El bautismo también es el poder para el servicio que el Espíritu Santo le confiere al creyente para servir en el reino, así como a la iglesia fue empoderada en Pentecostés para avanzar con el mensaje del Evangelio. Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 Esta experiencia no debe ser confundida con el bautismo en agua, la generación, o la santificación. El Espíritu Santo vino, fue enviado por Cristo, en Hechos 2.33, Hechos 2.33, para redarguir al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio, para servir como guía y director de la iglesia, y para revelar las cosas de Cristo. Por lo tanto, es importante que los creyentes procuren recibir tanto el bautismo, lo van a encontrar eso ya en Hechos 2.38 y 39, que se lo va a estar poniendo en la clara de descripción, como su plenitud, en Efesios 5.18, para que se pueda familiarizar con su liderato y dirección, y participar cooperativamente en su obra, tanto para la madurez personal cristiana, como para servir en la misión de Cristo para el mundo. Bueno, hasta aquí este estudio de su palabra, sé que será de bendición porque es palabra de Dios, y le estaré poniendo las escrituras en la caja de descripción para que sí tomen ese tiempo, en su tiempo que ustedes toman la palabra a estudiarla, y les sea de bendición en sus vidas. Que Dios me los bendiga, esta es mi hermosa bendición, si está pasando, acuérdate que aquí te puedes quedar, porque aquí es palabra de Dios, y te será de bendición a tu vida. Mis participantes, les aprecio mucho, y aprecio mucho sus comentarios y sus deditos arriba. Cuídenseme, y hasta pronto, y siempre les llevo mis oraciones. Bye, bye.